Hola. Hola, muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Eh... ¿a quién busca? ¿Estás Javier? ¿Quién es? Yo soy Julen, el chatarrero. Julen, si quieres le digo que has llamado cuando... ¿Se puede poner o no? ¿No está en casa? Vale, pues le cuento la cosa si quieres y tú ya se lo explicas. Dime. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Digo, Pa, que si tú lo quieres ya ponérselo luego a él. ¿Qué le tienes que decir? Le estoy a explicar, le voy a explicar porque estaba aquí jugando a pade con los amigos y me han recordado un chico que el otro día que estuvo ahí, que está fumando en el pade. El tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, si quieres hablar con Javier ya vamos a estar. Sí, buenos días, Javier, ¿cómo estás? Sí, ¿qué te ha cortado? No, te he colgado. Entonces, este chico que está fumando ahí en la pista del pade y el otro día le dice, me dice, Paco, ¿dónde estuviste? Y dice, en una clínica que tenía ganas de dejar de fumar. Y dice, ¿pero estás fumando? Y dice, sí, pero sin ganas ya. Pues no sé de qué hablas. ¿De qué? ¿Ponéis vosotros allí? Perdón. ¿Este cómo lo ves tú? ¿Te sirve o no? Es que no te he entendido. ¿Te lo cuento otra vez? No, no hace falta. Sí, me dijo el otro día el chico del pade que estaba en el pade conmigo, ¿sabes, ¿no? Que no me interesa lo que me tienes que decir. Pero, mi alma, espérate un momento y digo que te cuento las cosas. Que ya me lo has contado tres veces y ya está bien. No, pero te cuento, hombre. Me dijo, Paco, ¿dónde estuviste? Y con una clínica, me dice, donde te quita la gana de fumar, ¿sabes, no? Las ganas, ¿eh? Y me dice, pero si estás fumando, porque yo estaba fumando en ese momento y ya, pero sin ganas. Muy bien. Pues hasta luego, Juliet. ¡Para Dios, mi alma! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!